Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una fascinante conexión entre la ciencia y la literatura, centrándonos en la icónica novela Frankenstein de Mary Shelley. Publicada en 1818, esta obra no solo es un pilar del género de terror, sino que también plantea preguntas profundas sobre la creación, la ética y las consecuencias de jugar a ser Dios. A medida que nos adentramos en la era de la inteligencia artificial, es imposible no ver paralelismos entre la historia de Victor Frankenstein y los dilemas que enfrentamos hoy en día. ¿Estamos, como él, desafiando los límites de la naturaleza? ¿Qué responsabilidades tenemos hacia nuestras propias creaciones? Acompáñennos en este viaje donde la ciencia y la ficción se entrelazan, y descubramos juntos cómo Frankenstein sigue siendo relevante en nuestra búsqueda por entender el futuro. Publicada en 1818 por Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, es una de las obras más influyentes tanto de la literatura gótica como de la ciencia ficción, y aunque está impregnada de elementos de la novela gótica y el movimiento romántico, el escritor y editor de ciencia ficción Brian Aldis ha argumentado que debería considerarse la primera historia verdadera de ciencia ficción. Sin embargo, Carl Sagan e Isaac Asimov coinciden en que Somnium, publicado en 1634 por Johannes Kepler, es el primer relato de ciencia ficción como tal. Llevada al cine y la televisión en innumerables ocasiones, Frankenstein funciona como un compendio de los principales avances y teorías científicas de su época. En 1752, un hombre curioso llamado Benjamin Franklin decidió desafiar a la naturaleza. Con una cometa, una llave y un simple hilo de seda, Franklin logró, en medio de una tormenta, atraer y almacenar la fuerza del rayo en una botella de Leiden, un dispositivo que podía acumular carga eléctrica. Demostrando que el rayo, esa fuerza temible de la naturaleza, era en esencia electricidad, una energía que podía ser capturada y almacenada. Franklin, al capturar el rayo, no sólo descubrió la naturaleza de la electricidad, sino que también abrió la puerta a un nuevo mundo de posibilidades. Pero, ¿qué pasaría si esa misma electricidad pudiera dar vida? Y esta fue la idea que en 1818, Mary Shelley utilizaría en su novela Frankenstein. Y es precisamente la chispa eléctrica, la misma que Franklin había capturado, la que da vida a la criatura, uniéndolo orgánico y lo inanimado en un acto de osadía científica. La conexión con el experimento de Franklin es evidente, así como Franklin utilizó el rayo para almacenar energía eléctrica. Víctor Frankenstein empleó la electricidad para dar vida a su creación. Ambos hombres, separados por el tiempo y el propósito, compartían una fascinación por la electricidad. Franklin buscaba entenderla, mientras que Víctor anhelaba dominarla. Pero, ¿a qué costo? Cuando Mary encontró a Humphrey Davy. Desde su infancia, Mary Shelley estuvo expuesta a un entorno literario y científico privilegiado, gracias a su padre, William Godwin, un influyente político y escritor. La biblioteca de Godwin contenía obras de renombrados científicos, entre ellas las de Humphrey Davy, lo que permitió a Mary sumergirse en el pensamiento científico de su tiempo. Davy, conocido por su capacidad para comunicar la química de manera poética y accesible, capturó la imaginación de Mary Shelley. En 1812, cuando Mary tenía solo 14 años, asistió a una de las conferencias de Davy en la Royal Institution, donde su estilo apasionado y su enfoque innovador sobre la química, dejaron una impresión duradera en la joven. Davy describe la química como una parte de la filosofía natural que se ocupaba de las interacciones íntimas entre los cuerpos, lo que resonaba con el interés de Shelley por los límites de la ciencia y la vida. La influencia de Davy se manifiesta en la forma en que Víctor se obsesiona con la idea de dar vida a la materia inanimada, un reflejo de las ideas innovadoras que Davy promovía en sus conferencias. La obra de Davy no solo influyó en el desarrollo del personaje de Frankenstein, sino que también reflejó las tensiones de su tiempo entre la ciencia y la ética. La búsqueda de Víctor por crear vida plantea preguntas sobre las responsabilidades del científico y las consecuencias de jugar a ser Dios, temas que Davy también exploró en su trabajo. La fascinación de Shelley por la química y la electricidad, inspirada en parte por las investigaciones de Davy y Benjamin Franklin, se traduce en la narrativa de Frankenstein, donde la ciencia se convierte en un vehículo tanto de creación como de destrucción. Humphrey Davy no solo fue un pionero en la química, sino que también dejó una huella indeleble en la literatura a través de su influencia en Mary Shelley en la creación del personaje de Víctor Frankenstein. Tanto es así, que algunos autores señalan que el personaje del inolvidable Dr. Víctor Frankenstein está inspirado en Sir Humphrey Davy. En el corazón del siglo XVIII, un médico y científico llamado Luigi Galvani se encontraba inmerso en sus experimentos. Su laboratorio, un espacio lleno de frascos, instrumentos y el aroma de la curiosidad, era el escenario de un descubrimiento que cambiaría no solo la ciencia, sino también la literatura, especialmente en la obra Frankenstein de Mary Shelley. Una tarde, mientras examinaba una rana muerta, Galvani notó algo extraordinario. Al aplicar de manera casual una descarga eléctrica a las patas del anfibio, éstas se contrajeron con una energía que parecía desafiar la muerte misma. Este fenómeno, que él llamaría electricidad animal, lo llevó a formular una hipótesis audaz. ¿Podría la electricidad ser la clave para devolver la vida a los seres inertes? En 1791, Galvani publicó su obra, De viribus electricitatis in motu musculari commentarius, donde compartió sus hallazgos y teorías. Su descubrimiento no solo fascinó a sus contemporáneos, sino que también inspiró a otros a experimentar con la idea de revivir a los animales. Este interés por la electricidad y su relación con la vida y la muerte, se convirtió en un tema recurrente en la ciencia y la literatura. La conexión entre Galvani y Shelley es un hilo invisible que une la ciencia y la literatura, mostrando cómo los descubrimientos científicos pueden inspirar narrativas que exploran los límites de la moralidad y la naturaleza de la vida. Así, el trabajo pionero de Luigi Galvani no solo dejó una huella indeleble en la ciencia, sino que también iluminó el camino para que las historias sobre la vida, la muerte y la reanimación florecieran en la literatura, recordándonos que la curiosidad humana puede llevarnos a lugares inesperados, donde la ciencia y la ficción se entrelazan en un baile eterno. La conexión entre Galvani y Frankenstein se hace aún más evidente al considerar los experimentos realizados por Giovanni Aldini, sobrino de Galvani. Aldini llevó a cabo demostraciones públicas en las que aplicaba corrientes eléctricas a cadáveres humanos, provocando movimientos que asustaban a los espectadores. Estos experimentos, que mostraban la posibilidad de reanimar cuerpos inertes, resonaron con el miedo y la fascinación que Shelley quería transmitir en su novela. La experiencia de Aldini en la prisión de Newgate, donde los cuerpos parecían cobrar vida ante los ojos atónitos del público, refleja el mismo horror que siente Victor Frankenstein al ver a su criatura cobrar vida. La obra de Shelley no solo se basa en la ciencia de su tiempo, sino que también plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la vida, la responsabilidad del Creador y las consecuencias de jugar a ser Dios. La influencia de Galvani y sus contemporáneos se manifiesta en la forma en que Frankenstein utiliza la electricidad como un medio para desafiar las leyes naturales, lo que lleva a un desenlace trágico. Luigi Galvani y su investigación sobre la electricidad animal proporcionaron un contexto científico que Mary Shelley utilizó para desarrollar su narrativa en Frankenstein. La fascinación por la electricidad y su potencial para reanimar la materia muerta se convierte en el motor de la historia, explorando los límites de la ciencia y las implicaciones éticas de la creación. La obra de Shelley, por lo tanto, no solo es un relato de horror, sino también una reflexión sobre el poder y la responsabilidad que conlleva el conocimiento científico. Victor Frankenstein, el protagonista de la novela de Shelley, se presenta como un ferviente admirador de los avances científicos de su tiempo, y su ambición lo lleva a explorar los límites de la vida y la muerte. Influenciado por las teorías de Galvani, Frankenstein se embarca en un proyecto audaz, utilizar la electricidad para dar vida a un conjunto de partes de cadáveres. En su laboratorio, logra insuflar una chispa de existencia en su creación, lo que resulta en un momento de triunfo y horror. La criatura, que inicialmente parece un logro científico, se convierte en una fuente de terror para su creador, quien no puede soportar su aspecto grotesco. Frankenstein se considera la novela fundacional de la ciencia ficción, pero, más allá de esto, se reconoce como un trabajo clave que ha fomentado debates más amplios sobre cuestiones como la bioética, la inteligencia artificial y la manipulación genética. La novela sigue siendo un referente en la discusión sobre los límites del conocimiento y la responsabilidad moral de los científicos. La historia refleja el deseo de conquistar lo desconocido, pero también advierte de los peligros de la ambición desmedida. Plantea cuestiones sobre los límites de la ciencia, la ética de la experimentación y las consecuencias de traspasar los límites del conocimiento. Frankenstein puede parecer una fantasía para la mirada moderna, pero para su autora y lectores originales no tenía nada de fantástico. Así como todo el mundo sabe hoy en día qué es la inteligencia artificial, los lectores de Shelley conocían las posibilidades de la vida eléctrica. Y así como la inteligencia artificial invoca una serie de respuestas y debates ahora, también lo hizo entonces la perspectiva de la vida eléctrica y la novela de Shelley. La ciencia que hay detrás de Frankenstein nos recuerda que las discusiones actuales tienen una larga historia y que los términos de nuestros debates ahora están en muchos sentidos determinados por ella. Fue durante el siglo XIX cuando la gente comenzó a pensar en el futuro como un lugar diferente, hecho de ciencia y tecnología. Novelas como esta, en las que los autores construyeron su futuro a partir de los ingredientes de su presente, fueron un elemento importante en esa nueva forma de pensar sobre el mañana. Pensar en la ciencia que hizo que Frankenstein pareciera tan real en 1818 podría ayudarnos a considerar más detenidamente las maneras en que pensamos ahora sobre las posibilidades y los peligros de nuestros futuros presentes. Y así concluimos nuestro viaje a través de las fascinantes bases científicas que sustentan la novela Frankenstein. Esperamos que hayas disfrutado explorando cómo la ciencia y la literatura se entrelazan de maneras tan sorprendentes. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre ciencia y literatura. Déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que abordáramos. Hasta la próxima, sigue curioso y nunca dejes de explorar el mundo que te rodea.